A veces no se trata solamente de generar más recursos o de mandar más recursos, sino también de optimizar lo que uno ya tiene y tratar de que esas herramientas las puedan utilizar la mayor cantidad de docentes, alumnos y graduados posibles. Otro debate que también surgió en las jornadas y que también venimos discutiendo tiene que ver con la curricularización y la jerarquización de la extensión. Sí, nos metimos, salieron también discusiones que tienen que ver con cuestiones más metodológicas, más teóricas, de alcances, límites en el abordaje territorial, en el desarrollo de proyectos. Estamos repensando cómo construir los procesos de evaluación, con qué criterios, cómo construir un banco de evaluadores y una cosa es resolverlo en el vértigo de la gestión cotidiana y otra cosa es tomarse el tiempo necesario para poder abrir y agotar estos debates. Porque a veces son debates que uno abre con la voluntad de, no uno, sino el colectivo de la Universidad Nacional de la Plata en general, abren ciertos debates que a veces no se cierran o no se agotan. Hay debates que son inagotables, uno las sostiene en el tiempo, pero sí es bueno a veces poder darse el tiempo para construir mínimos acuerdos. Bueno, la facultad tiene una tradición en la extensión bastante extensa. En los últimos años, con la aparición del Planetario, también se ha enriquecido muchísimo, ya que es un centro cultural, básicamente, en la ciudad hoy en día, el Planetario, y en el cual apuntamos que no solamente sea para enseñarse la astronomía, sino que sea un espacio para que se pueda explotar la cultura en la ciudad en todos sus sentidos. Yo formo parte de un proyecto de extensión que se llama Aprendizaje para la Inclusión. Damos talleres de apoyo en matemáticas en dos centros comunitarios y en dos organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, estos son espacios que sirven para la reflexión de la tarea territorial que uno hace y complementan todo este laburo territorial y este trabajo en el barrio, de forma de también traerlo para la universidad y seguir repensando nuestras estrategias para poder abordar estas problemáticas que se nos van surgiendo. ¡Gracias!